70 científicos procedentes de 20 países diferentes, captados para trabajar en universidades y centros y más de vascos, se han reunido en Donostia. Una jornada taller donde han intercambiado experiencias personales y profesionales. Queremos duplicar el número de investigadores en los próximos 3 o 4 años, pero evidentemente, y como me dice siempre el profesor Cosío, tenemos que ir poco a poco para evitar el encharcamiento por un elevado regadío. Es algo así. Entonces, hay que ir poco a poco, pero desde luego sin apartar el esfuerzo de este importante objetivo. Una oportunidad que se ha aprovechado además para recoger sus necesidades y sugerencias para una plena integración familiar y social en nuestra sociedad. Gracias. Gracias.